Que mi corazón te rechazaste cuando duele Que como amigo te perdí cuando duele Que te hice hasta como juguete cuando duele Que pienses desde tu de mi Adiós yo te deseo lo mejor Mis sentimientos no me dejan vivir Las maletas en la puerta y tus y abajo te esperan Sueldo y vengo aquí No invítalo hasta destrozar tus sentimientos El corazón es que me dice que no te lleva por dentro Cuanto duele que mi corazón te rechazaste Cuanto duele que como amigo te perdí Cuanto duele que te hice hasta como juguete Cuanto duele que pienses desde tu de mi Cuanto duele que mi corazón te rechazaste Cuanto duele que como amigo te perdí El corazón Cuanto duele que como amigo te perdí Antes con tan solo un beso y me enterizabas Ahora no siento nada Una danza de compasión yo tomé en el amor Pero el efecto que quemaba era de desgastado Fue culpa mía por enamorar a un niño Cuanto más no dejé tener que irte a ti Yo deseo que me sufripe y tú seas mi paz Todas las asignas que mataron mis esperanzas Fue culpa mía por enamor de tu bebé Que el corazón te ha hecho falta Fue culpa mía por enamor de tu bebé Que como amigo te perdí Fue culpa mía por enamor de tu bebé Que quizás te confunde Fue culpa mía por enamor de tu bebé Que sientes que tú de mí ¡Suscríbete al canal!